A la espera de los próximos movimientos judiciales que pueden acabar con la acusación por delito societario y malversación de los 86 consejeros que utilizaron las tarjetas fantasma de Caja Madrid, las tarjetas opacas, el gobierno ha abierto una investigación por si este tipo de prácticas son habituales en otras empresas del IBEX 35. El escándalo además, como hemos contado al principio, se sigue cobrando nuevas víctimas políticas. Siete dimisiones en 48 horas es ya el balance del escándalo de las tarjetas fantasma de Caja Madrid. Hoy ha confirmado su dimisión el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, tras conocerse que había cargado 44.000 euros con su tarjeta negra de consejero de la entidad. Hay una dimensión ética y una dimensión política a la que hay que hacer frente y yo creo que él de una manera muy digna le ha hecho frente. Otro histórico sindicalista, Rodolfo Benito, secretario de Estudios de Comisiones Obreras, también ha presentado su dimisión por un comportamiento que su secretario general ha calificado de inaceptable. No es aceptable, es absolutamente reprobable e inaceptable. Los socialistas han forzado la marcha del miembro de la ejecutiva del partido en Madrid, Gómez del Pulgar, mientras el PSOE ya ha citado a sus 15 consejeros que usaron las tarjetas negras para escucharles antes de expulsarles del partido. Yo lo único que puedo hacer es pedir perdón, aún no teniendo nada que ver, pedir perdón porque haya militantes del Partido Socialista que se hayan visto beneficiados de estas tarjetas. También dos consejeros propuestos por el Partido Popular, José María Buenaventura, jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda y el presidente de la empresa municipal de la vivienda en Boadilla del Monte, han dimitido, aunque el PP ha anunciado que no tomará medidas contra sus consejeros en Caja Madrid y esperará la decisión de los tribunales. Estas personas que tienen nuestro respeto, por supuesto, y nuestra presunción de que han actuado correctamente serán las que tendrán que defender sus actuaciones. Los 86 consejeros que gastaron más de 15 millones de euros con sus tarjetas opacas, entre ellos Rodrigo Rato y Miguel Blesa, podrán ser acusados de delitos societarios y malversación. Izquierda Unida pide una actuación rápida de la justicia, mientras el Gobierno ha abierto una investigación por si el fraude con tarjetas opacas se repite en empresas que cotizan del IBEX 35.